La noche es increíble, es horrible, y camina, desde que estás en chinesa, ya que no tienes la figura en la iglesia. ¿Y qué te están haciendo, él? Realizando. ¿Y cada cuánto te dializan? Vamos a llamar a 3D. ¿Y qué es lo que falta acá? Se corta el agua. ¿Se corta el agua? A ver dónde se puede ir, a ver dónde está conectado. ¿Y qué pasa si se corta el agua cuando te estás realizando? A ver dónde está conectado. A ver dónde está conectado. Esto pasa en la sala de internación pediátrica del Hospital de la Madre y el Niño, un centro de salud ubicado en plena capital provincial, fundado a mediados de la década del 70. A pesar de ser un hospital de referencia para las familias formoseñas, el estado en que se encuentran sus habitaciones lo convierte en una verdadera amenaza. Chicos y bebés enfermos conviviendo con las cucarachas que están ahí nomás, a centímetros de ellos, corriendo en pisos y paredes, entre restos de comida y medicamentos, en habitaciones y baños. Los colchones están todos sucios y horrible, muy horrible. Y hay cucarachas y todo para los chicos, porque los chicos nosotros traemos con una cosa y después salen con otra enfermedad. ¿Cucarachas dónde están puntualmente? Eh, nada, pero estamos recorriendo. Y yo que bien, todo. Un hospital tiene que ser limpio. Yo que también, todo. Un hospital tiene que ser limpio. Sin el suelo, ahora nos dejan a dormir acá en el costado. ¿Hay muchas cucarachas? Sí, muchas cucarachas. ¿Y por dónde están? Todos te caminan todo así por el piso y todo camina. ¿Hay cucarachas? Sí, muchas cucarachas. ¿Y por dónde están? Todos te caminan todo así por el piso y todo camina. ¿Cerca de los chicos? Sí, cerca de los chicos. ¿Qué dicen los médicos y las autoridades? No, nada no dicen. ¿Qué dicen los médicos y las autoridades? No, nada no dicen. No, nada no dicen. Sorprende encontrar en un hospital, cucarachas, en algún sector, que es factible, no es cierto, producto de los residuos que normalmente se acumulan, pero que se limpian en forma permanente, diariamente y todos los días del año. Tenemos una empresa de servicio tercerizada y bajo mi control directo. De modo que yo le puedo asegurar al señor de que estamos brindando una prestación de acuerdo a las condiciones higiénicas que demandan toda atención médica de altísima calidad, como es la que ofrece este hospital de cabecera a nivel provincial. Entonces usted reconoce que el hospital tiene cucarachas adentro. Pero evidentemente que va a ver, como tiene usted en su domicilio, como yo lo tengo en mi domicilio, y combatimos diariamente. Hace unos días hemos hecho una fumigación, ¿no es cierto? Esta imagen que está viendo ahí en la televisión. No, la sensación es la que tiene usted. A mí no me gusta esto. Y está... Algo insólito, muy complicada la situación de ayer a la noche, porque mientras transmitíamos en vivo todo esto que pasa en el hospital de la madre y el niño, ocurrieron cosas, por ejemplo, como esta que ustedes acaban de hablar. Gente que aparece en una camioneta, una camioneta que tiene un exploteo con el nombre del gobernador de la provincia de Formosa, se bajan, intentan cortar con una pinza el cable que tiene el móvil, se bajan, intentan cortar con una pinza el cable que tiene el gobernador de la provincia de Formosa, se bajan, intentan cortar con una pinza el cable que nos siguen en moto, en autos, y que nos siguen hacia cada uno de los lugares hacia donde nos dirigimos en la provincia de Formosa. Por lo cual tuvimos que acudir a una fuerza federal, como es la Gendarmería, para pedirle que por favor nos escolte para dirigirnos hacia otro lugar, y así fue, la Gendarmería nos acompañó desde Formosa hasta el Chaco, a raíz de todo esto que ustedes perdonan en imagen, y de lo que pasó ayer mientras transmitíamos en vivo para Canal 13 y para todos los... Nosotros somos simplemente peronistas. ...no puede ser otra cosa que en fin de vista, cosa que en fin de vista. ...no estamos mirando con la doña del sol porque el sol está en este proyecto nacional, popular, jurar, democrático y profundamente humanista y mundial. ...no estamos mirando con la doña del sol porque sí, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, sino para el fin de vista. ... ... ... ... ... ¡Gracias!